Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena La tele dominicana prendió en candela con esta oferta bacana Que luna llena con un elenco preciso Que va en progreso, actualidad con humor, con mucho peso Cada noche le llevamos mucha alegría con personajes jocosos En picardía no te lo puedes perder Te lo recuerdo desde el día de hoy Lo recomiendo Pequeña, televisión pública Tiene el elenco de luna llena, te quiero decir Que aquí es donde tú, te vas a reír La cintura no es plena Conectate ahora No seas tan bobo No seas tan boba Programa siendo invertida, contenido que te alegra Tú seguirás gozando Viendo a luna llena Programa siendo invertida, contenido que te alegra Tú seguirás gozando Viendo a luna llena La cintura no es plena La cintura no es plena Conectate desde ahora No seas tan bobo No seas tan boba Programa siendo invertida, contenido que te alegra Tú seguirás gozando Viendo a luna llena Programa siendo invertida, contenido que te alegra Tú seguirás gozando Tú seguirás gozando Viendo a luna llena La cintura no es plena Conectate desde ahora No seas tan bobo No seas tan boba Pequeña Televisión pública